Aja que mas que paso mi gente, bienvenidos a mi canal, el canal de Yogurtplay Esta vez vamos con el capitulo numero 3 de Crash Bandicoot 3 para Playstation 1 Asi que vamos a darle plomo Bueno gente quedamos aqui en un reencuentro, matamos a Dingodile Conseguimos este poder, doble salto, ya tenemos el mega platanazo No se, ya tenemos dos poderes, vamos a la tercera parte eh señores Y nos abre otro Bien, no hemos ido demasiado lejos por un par de marsupiales peludos Soy el doctor Nefarius Tropi, señor del tiempo Y creador de esta maquina que tenéis ante vuestros ojos Uca Uca y el doctor Cortes me han enviado para que acabe con esta pequeña charada Por lo que no saldreis de mi area con los cristales, lo juro Un malapenga chico, un malapenga Un malapenga chico, un malapenga Ac risking Ah ah esa vaina es como el ancestro Datepasado de Crash ¡Suscríbete al canal! ¡Marico, el dinosaurio, jodó! Esta vaina así no lo recordábamos ¡Nooo! Bueno, aquí hay otro ¿Qué pasó, bichito? ¡Oye! 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 Un poquito relajado ¡Pam! 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 Yo había dejado unas cajas en otro mundo y yo no las podía asaltar y es por el... por los poderes ¡Pam! ...pam! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahora sí, aquí se viene la correda. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito, weón! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito, weón! ¡Cagada! ¡Vamos! Bueno, pero no dejé tantas cajas así. Yo luchando por esa caja y como que hay otro camino por ahí, a escondido. ¡Aaah! Tengo ganas en un equipo que es tu equipo que es DRAI. Ese es un tipo de tuyo, a un controlador. Tengo un grande esfuerzo que tiene que ir aéré. ¡Dima vez que tengo que ganar subida! ¡No! ¡No, este es un juego! ¡Tengo un juego! ¡No! hacer algo muy fácil así que agarra la motita porque es con la que puedo romper las algas esas y... a ver si me llevo la gema de una vez no joda marido pero estaba guardada hoy marico si se puede matar ahhh puta nada complicado puta madre maldita sea, vale fíjoo ríjś jaj estoy dejando machen ¡Seguete! No, maldita sea algo. Oh no, a la madre, pero yo sí pasaba de huevón. ¡No! ¡No! ¡Marí! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale la pena morir, vale la pena. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. Tranquila, maldita. Muita coisa. O que é isso? No, 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 no. Ah, marico, que arrechera. No me vas a matar, maldito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... chescuencito ahí adelante, primero el gonos relajado chan 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 nada huevo, nada chan chan chan, la arma basta ¡Vámonos, vieja! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡Seu bloqueo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Bórralo! No está tan peludo este mundo ¡Joda, Gemita! ¡Bórralo! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bien! ¡Al otro! ¡Nombre! Esta es una aladilla No me gusta cómo se maneja la moto Oink ¡Ajá! No me gusta Me gusta ¡Cont�� bla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchaje! ¡Suscríbete! ¡Y por el polio gano! ¡O carajo! ¡Sorero! ¡Suscríbete al canal! ¡No, me jodas, marico! ¡Está perfecto, huevón! ¡Hijo de puta, vale! ¡Coño, quítate, vale! ¡Quítate, vale, pero maldito! ¡Puta madre, vale! ¡Jodio! ¡Coño, pero maldito, vale! ¡Verga, pero qué hijo de puta, vale! ¡Qué atravesado de mierda, huevón! ¡Quítate! ¡Cuánto es su madre, vale! ¡Vale, qué mundo tan imposible, huevón! ¡Ay, coño, pero qué hijo de puta, huevón! ¡Quítate! ¡Coño de la madre, vale! ¡Pero qué atravesado, huevón! ¡Cállate! ¡Es algo no puedo creer que es tan difícil! ¡Pasa de esta mierda, pana! ¡No es huevón! ¡Pero marico, qué puede ser, huevón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, huevona! ¡Es un mundo tan maldito horrible, guau! ¡Mierda, estaba sufriendo! No quiero... No quiero más nunca porque soy muy bien. ¡Maldito mundo de mierda! ¡No paludan, no vale! ¡Terminan! ¡Ah, guau! ¡Llegó una hora y media de video! ¡Una hora y media! ¡Bien! Ya habéis arruinado las cuantas siestas antes, pero nunca pensé que llegaríais tan lejos. Si no lo dejáis ahora... ¡Haré caer mil años de desgracias sobre vosotros y sobre este universo! ¡Ay, lo único que me puede caer en desgracia es el mundo ese de la moto! ¡Ah, huevona, es difícil! ¡Cono de tu madre, Vale! ¡Suscríbete! ¡Pero me cago en la puta, amigo! No hay madre, a ver este. ¿Qué le he hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, marico! ¿Cómo me pasó por arriba la otra vez? ¡No me jodas, marico! ¡No me jodas, marico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se vieron! ¡No, muy bien, muy bien! ¡No, 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 muy bien! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Susup! ¡Susup! ¡Joda! ¡Mierda! Esto sí fue rápido. Maldito mundo de la moto, wow. ¡Uff! ¡No! 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 ¡Ya, bájate! ¡No, no, no! El primer video me ponió una hora y media. ¡Ah, pequeñas salimañas! Sois demasiado estúpidos para comprender dónde os estáis metiendo. Esta vez, la habéis hecho buena. Vamos a ver qué es lo que es con este huevón. Ahora estás en mi tiempo, mofetilla. ¡Dame los cristales! ¡No! 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 Tiene lo mas maldito. Tiene peloticas. Vamos, fuera, mierda. Corbellino de la muerte para girar mas tiempo y mas rápido para planear desde el aire. No puedo ver gente. ¡Bobos, insolentes e insignificantes! Al derrotar a Entropy nos habéis puesto todos en peligro. Crash, Coco, debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada. Sin la atención y los cuidados continuos del Dr. Entropy, ¿quién sabe qué hará? Tiene un gran nivel. flame, 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 flame. Vamos a ver el poder. Puño, su cual. Pon, puño, su cual. Pon, puño, su cual. Y bueno gente, después de mucho sufrir Después de una hora y media de sufrir Como un mamá de huevo Porque pasamos en Tornayman El mundo de la moto me sacó la mierda Sinceramente Y bueno, nada, gracias por llegar hasta aquí Y dame un likecito de bonito que se vea Coméntame lo que tú quieras Y nada gente, nos vemos en el próximo capítulo Corra Corra